¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a corregir un pequeño problema de aquí del escape ya que como vemos aquí en esta parte pues se está escapando carbón quiere decir que aquí no está agarrando bien esta parte del escape con esta otra parte que va hacia el motor entonces aquí vemos como ya tiene juego el escape juego no juego ya se mueve ahí el escape por lo mismo de que ya no alcanza a agarrar muy bien de aquí a acá entonces aquí el tornillo tiene para regular para hacer el escape para adelante o para atrás pero ya está todo recorrido para atrás entonces lo que vamos a hacer es quitar este tornillo y ahorita vemos que más sigue dejen quito el escape aquí es lo que les mencionaba del escape vamos a hacerlo se hace para atrás para adelante y vemos y pues ya no se puede recorrer más para atrás ahí vemos ya no se puede recorrer más para atrás entonces lo que vamos a hacer es quitar este tornillo y aquí le vamos a hacer un poquito más de guía en esa parte donde va el tornillo vamos a hacer un poco más de guía para que se pueda recorrer un poco más para atrás el escape lo que vamos a utilizar es una broca para poder agrandar este pequeño hueco para que entre el tornillo aquí como vemos pues ya está rebajado esa madre ahí está se le escape y ahí ya está rebajado por eso ya no no alcanza a agarrar muy bien la abrazadera y aquí vemos como se ha estado fugando todo el carbón ahí vemos ya se ha estado fugando entonces lo que vamos a hacer es un pequeño orificio vamos a recorrer esto para que se pueda hacer más para atrás el escape y pues ya de rato amigos de una buena chinga pues ya le hicimos un poquito más grande el agujero sin albur ahí está y pues ahí se ve bonito y vamos a ver cómo queda ya puesto ya la moto y pues aquí ya vemos que ya entra un poquito más esta parte aquí pues ya le limpie pero no se la quito muy bien pero ya entró un poquito más aquí también lo podemos ver ahí en esa parte porque de hecho no no se quedaba esa pestañita allí y pues ya ahora sí ya se queda así que sí pues que sí avanzó un poco lo que le agrandamos y ahí pues ya ya queda un poquito más justito lo que es el escape ahí está aquí pues ya no se mueve aunque sí le trato de de mover pero ya no se mueve no como hace rato antes de hacerle esa pequeña modificación que sí se movía bastantito y pues ahí lo tenemos amigos ya quedó bien no hacía nada de ruiditos porque se escuchaba como bueno cuando se está escapando el aire pues por otro lado ya no salía todo por aquí y pues sí hace un poquito de de ruido y ya con esto pues ya queda solucionado ese pequeño problema y pues bueno amigos si el video te gustó dale like comparte comenta si no estás suscrito suscríbete y pues esto ha sido todo por el momento hasta la próxima